Hoy es lunes 25 de noviembre y esta es la información. Refrenda la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, su compromiso de trabajar para garantizar el bienestar de las mujeres tlaxcaltecas. Registra resultados positivos el intercambio académico-cultural entre los CECITEMSAD y su similar de Texas, Estados Unidos. Recomienda la Coordinación Estatal de Protección Civil a la Ciudadanía tomar previsiones ante el descenso brusco de la temperatura. Sin contratiempo, se realizó la Jornada Electoral Extraordinaria 2024 en el municipio de San Lucas Tecopilco y la comunidad de Santa María Capulac. Coracid Noticias. Coracid Noticias. Informa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto enorme saludarlo y darle la más cordial bienvenida a la segunda emisión de las noticias de Coracid Noticias en su emisión vespertina. Bienvenidos, es un gusto saludarlo. Le hemos preparado mucha información en esta ocasión que se ha generado en la entidad, el país y el mundo. Como siempre, es un gusto darle la más cordial bienvenida. Y ya estamos listos con todo el acontecer que se ha registrado, le decía, en el plano local, nacional e internacional. Tenemos muchas noticias con relación a este fin de semana. Tenemos los resultados de la Jornada Electoral Extraordinaria en dos demarcaciones que tuvo lugar este domingo. Le vamos a platicar al respecto. De entrada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio un reporte de saldo blanco en este proceso lectivo extraordinario en el Estado de Tlaxcala. Pero también ya se tienen los resultados preliminares. Le vamos a platicar al respecto. Y este día, 25 de noviembre, es un día importante en el contexto internacional. Es la lucha para erradicar la violencia hacia las mujeres en todo el mundo. Es un problema que persiste aún en el plano internacional. Y han hecho pronunciamientos interesantes en este contexto. Y también le vamos a platicar al respecto. Tenemos información en materia de salud. También las bajas temperaturas. Hay que tener mucho cuidado porque ha descendido de forma importante la temperatura. El termómetro en algunas regiones de la entidad ha marcado hasta menos 5 grados centígrados, según lo reportan las autoridades estatales. Así es que hay que estar muy prevenidos ante el descenso de esta temperatura. También en esta ocasión saludamos a la maestra Miroslava Amador, intérprete de lengua de señas mexicana. Bienvenidos. Vamos, vamos de lleno a la información. Le comentaba, con motivo del Día Internacional de la Lucha para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar, envió un mensaje para este sector de la población en Tlaxcala. Hoy no solo es tiempo de mujeres, es tiempo de mujeres sin violencia. En este día tan importante quiero reprender mi compromiso con todas ustedes, por quienes trabajamos arduamente desde el gobierno para que cada día gocen una vida más libre y autónoma. Siempre encontrarán en mí a una aliada de su bienestar. Y pueden estar seguras de que estamos dirigiendo todos nuestros esfuerzos, emprendiendo el mayor número de acciones para su beneficio y garantizar que vivan con plenitud. Sumemos nuestro corazón a la causa, garantizando que nuestras niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores gocen de su derecho a vivir sin miedo, sin discriminación ni violencia. Sin excepción, cumplamos el compromiso humano de erradicar la violencia contra las mujeres. Sigamos caminando juntas. De esta manera, la titular del Poder Ejecutivo refrendó su apoyo y sobre todo su trabajo para terminar con este problema, con esta situación que aqueja a las mujeres, le decía, en el contexto internacional. Ahora saludamos a nuestra compañera Edith López. Ella se encuentra en las actividades de los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia hacia este sector. Edith, muy buenas tardes. Coméntanos. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes para ti y el auditorio. Y efectivamente, en el marco de conmemoración de los 16 días de activismo contra la violencia de género y del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, Elías Cortés Roa, presentó el protocolo para la prevención, la atención y sanción de la violencia laboral en dicha institución. Y desde el Chico Tengel, Cortés Roa, destacó que el protocolo tiene como objetivo establecer las bases de actuación en el tribunal, así como la implementación homogénea y efectiva del procedimiento para prevenir, atender y sancionar la violencia laboral. Dijo que se trata de erradicar la violencia, la discriminación y todo tipo de violencia de las mujeres en el interior del tribunal y que se puede dar en diferentes casos, ya sea hacia los trabajadores o hacia los propios compañeros, por lo que se busca erradicar esta violencia, dando cumplimiento a los ordenamientos internacionales, nacionales y de la propia entidad. En la aplicación del protocolo, se comento que se consideran los principios de cero tolerancia, perspectiva de género, pro persona, confidencialidad, presunción de buena fe y de inocencia, prohibición de represalias, integridad personal, no revictimización, transparencia y celeridad. El protocolo señala también la obligatoriedad de todas las personas servidoras públicas de capacitarse permanentemente en perspectiva de género y derechos humanos para cumplir el objetivo. Finalmente, cabe señalar que el pleno del Tribunal Superior de Justicia aprobó el 2 de septiembre del año en curso el protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia laboral publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Tlaxcala el 9 de octubre de 2024. Y este mismo día, 25 de noviembre, también se llevó a cabo el panel Prevención, atención y sanción de la violencia laboral en los tribunales administrativos con la participación de las panelistas Mara Zulema Morri Gutiérrez, Luz María Gutiérrez Barbosa, Miguel Muñoz Mejía y Ana Garela Ortiz Pacheco. Este día en el Trato Chicoteca las iniciaron las actividades conmemorativas los 16 días de actividad contra la violencia de género. Muy bien, muchísimas gracias Edith, gracias que tengas una estupenda tarde. Y le comento, este día, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se conmemora anualmente cada 25 de noviembre para denunciar precisamente la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas, reclamar políticas en todos los países para erradicar también, erradicar también pues la violencia incluso médica, así señala el reporte. Es el Día de la Revolución de la Rosa también, un movimiento internacional contra, le decía, la violencia obstétrica. La convocatoria fue iniciada por el Movimiento Feminista Latinoamericano en 1981, en conmemoración de la fecha en la que fueron asesidadas tres mujeres, eran tres hermanas, en 1960 las hermanas Marival, Minerva y María Teresa. Esto sucedió, le decía, en 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 54 diagonal 134. Y de ahí se ha mantenido este pronunciamiento donde las mujeres levantan la voz desde diferentes escenarios y tribunas para exigir, le comentaba, políticas gubernamentales que puedan contribuir a la erradicación de la violencia hacia este sector de niñas, adolescentes y mujeres adultas. Vamos a otras cuestiones, así transcurren las actividades. Habrá 16 días de activismo, conferencias, talleres, un sinfín de actividades en el contexto nacional y por supuesto en cada una de las entidades realizan lo propio. Vamos a otros temas. Le adelanto que el día de mañana inicia la jornada de reclutamiento por parte de una empresa que produce electrodomésticos. Detalles con Victoria Flores, nos tiene más información al respecto. Victoria, muy buenas tardes, coméntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Comentarle que este día nos encontramos en la Secretaría de Trabajo y Competibilidad. Justamente nos acompaña el secretario Noé Altamirano Islas, quien nos va a platicar un poco sobre la jornada que tienen de reclutamiento de una empresa reconocida de electrónica y electrodomésticos, que las personas que estén interesados se pueden ir a trabajar a Querétaro. Sí, efectivamente vamos a tener una jornada de un reclutamiento masivo para una empresa que viene de Querétaro y que está buscando pues talento aquí de Tlaxcalteca y aquí están interesados de poderse incorporar en esta empresa que justo es una empresa de electrónica y electrodomésticos, pues la idea es que se puedan sumar. Vamos a tener una jornada en donde los propios directivos van a estar haciendo pues entrevistas, van a estar platicando con la gente que está interesada. Los días 26, 27 y 28 va a ser a través de las unidades regionales del Servicio Nacional de Empleo Tlaxcala. Una va a ser en Apisaco, la otra va a ser en Tlaxcala y en Zacatelco. Así que todos los que estén interesados puedan acudir. Los requisitos mínimos que se están pidiendo es una escolaridad mínima de primaria, que tengan también esta mayoría de edad y por supuesto que tengan la disponibilidad de cambiarse de domicilio. Es una empresa que está dando las prestaciones formales, es una empresa formal que pues da un empleo pues importante pues para la población tlaxcalteca. Quien está interesado puede acudir y lo que hacemos es precisamente como parte del programa de movilidad interna que tiene la Secretaría de Trabajo y Competidad, pues es ofertar este tipo de empleos. Y bien amigos de Coracid, como ya escuchamos al secretario Noé, pues las personas que estén interesados pueden acudir a estos centros. Recordemos que es este 26, 27 y 28 de noviembre y esto pues servirá para la economía local, así también como para las familias de estas personas que vayan y estén interesados en este trabajo. Y bien, regresamos los micrófonos a Coracid Noticias. Gracias Victoria, estupendo día. Pues ahí la oferta para quienes busquen insertarse a la actividad productiva. El día de mañana arranca esta jornada de reclutamiento. Vamos a otras cuestiones, vamos a la línea telefónica con Erick Hernández y ante las bajas temperaturas, la Coordinación Estatal de Protección Civil recomendó a la población extremar los cuidados ante el descenso de las temperaturas, ya que en algunas regiones les decía, en algunas regiones de Tlaxcala, el mercurio descendió hasta los menos 5 grados centígrados. Adelante Erick, muy buenas tardes. ¿Qué ha pasado? Hola, ¿qué tal Jesús? Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría que nos acompaña. Sí, así como lo comentas, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Tlaxcala emitió recomendaciones importantes para la población ante el descenso de temperaturas por la temporada de frentes fríos. El coordinador de la dependencia, Juvencio Nito Galicia, destacó que zonas como La Malinche, Altayanca, Terrenate, Tlaxcala y Carpulaspan serán las más afectadas por los intensos fríos. Entre las medidas preventivas, señaló la importancia de abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse bien hidratados. Además, recomendó consumir frutos de temporada y tener al día el cuadro básico de vacunación. El coordinador estatal de protección civil hizo un llamado especial a evitar el uso de anafres o sulfas de leña en espacios cerrados, ya que pueden generar intoxicaciones fatales por dióxido de carbono. Recordó también la necesidad de mantener una ventilación adecuada en los hogares para prevenir estos riesgos. El funcionario también destacó que los sectores más vulnerables son los menores de edad, los adultos mayores, personas con padecimientos respiratorios, quienes deben tomar mayores precauciones. Finalmente, el coordinador estatal de protección civil invitó a quienes necesiten apoyo a comunicarse al 089 o al 911 o bien a acudir a las autoridades municipales para recibir ayuda. Reiteró también que la coordinación estatal de protección civil trabaja de manera conjunta con los municipios para atender a las familias más afectadas. Hasta aquí se ve mi reporte, Jesús. Nos vemos en el estudio. Muy bien, excelente. Gracias, Eric. Estupenda tarde. Pues ya escuchó usted parte de las recomendaciones que emite protección civil ante el descenso de la temperatura. En varias entidades del país ya se encuentran en alerta roja, en alerta amarilla en algunos casos por el descenso de la temperatura. En la Ciudad de México ni se diga, hasta menos 2 grados centígrados han detectado durante este fin de semana e incluso las primeras horas de este lunes el descenso de la temperatura prevaleció en gran parte del territorio nacional. Y aquí en Tlaxcala, ni se diga. Con esta información vamos a hacer una pausa. No se vaya. Ya regresamos. Regresamos. Continuamos. En el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentaron 10 compromisos por las mujeres y niñas en México. Los compromisos son coordinación permanente entre federación, estados y municipios, capacitaciones para las personas servidoras públicas, garantizar que las mujeres en situación de violencia reciban atención adecuada. Acompañar con presupuesto estatal el esfuerzo de la federación en materia de atención y prevención a la violencia hacia las mujeres. Además, realizar de manera permanente campañas y estrategias de comunicación. Cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres en cualquier ámbito. Llevar a cabo acciones integrales para que las mujeres y niñas vivan una vida libre de violencias. Fortalecer los modelos de prevención de la violencia feminicida en cada entidad. Prevenir la violencia desde espacios educativos y la creación de fiscalías especializadas y abogadas de las mujeres. Un total de 18.447 personas se registraron en el micrositio del Poder Ejecutivo para participar en la elección de personas juzgadoras de 2025. De ese total, 6.101 son mujeres, 10.862 hombres y 105 son personas no binarias. La Oficina de Protección al Consumidor hizo un llamado a revisar más de 100.000 vehículos de las marcas Honda de México y Acura, por riesgos asociados con posibles fallas mecánicas. La medida aplica para 106.550 autos, cuya bomba de combustible podría dilatarse bajo ciertas condiciones de temperatura, disminuyendo el flujo de la gasolina. Un juez vinculó a proceso a Leopoldo N., ex Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, y Rubén N., ex Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, por presuntos actos de corrupción. Ambos ex altos funcionarios presuntamente pretendieron atentar contra el Fisco Federal por un monto aproximado de 172 millones de pesos. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias. Le comentaba hace unos instantes que el pasado fin de semana, este domingo, tuvieron lugar las elecciones extraordinarias en dos demarcaciones, donde se tuvo que reponer el proceso electoral. ¿Cuál es el resultado preliminar? En San Lucas Tecopilco, virtualmente la ganadora fue Guadalupe García Cervantes, abanderada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tlaxcala. En este caso obtuvo 906 votos, mientras que su oponente electoral, César Cortés Carrasco, candidato del Partido Verde Ecologista de México, logró 814 sufragios. En este lugar se tuvo una participación del 68% de la lista nominal, con que la conforman 1.619 ciudadanos. ¿Cuál fue el resultado en la comunidad de Capulac? La candidata del Partido Alianza Ciudadana, Marina González González, es la virtual presidenta de comunidad, quien venció en las urnas a Elia Fernández Medina, del Partido del Trabajo, y a Martín Muñoz Luna, representante de Morena. De acuerdo al registro, se tuvo una participación de 60.8%, con 760 votos emitidos, de un padrón de 1.248 ciudadanos. Y bueno, para darnos más detalles de esta jornada electoral, de cómo han cerrado, y también ya los resultados oficiales que se darán en el transcurso de esta semana, para ser precisos, el próximo miércoles. De esto nos va a platicar Hermenegildo Neira Carreño, él es consejero electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, saludar a ti y a todo tu auditorio. Al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo les fue ayer? Bastante trabajo. Bien, bien, bastante. Pues relativamente una jornada, no se compara un proceso ordinario con un proceso extraordinario, una valiosa y copiosa participación ciudadana. Ya dabas cuenta de los resultados, en promedio tenemos una participación del 65.7%, que es en promedio, se refleja la participación que ha existido en procesos ordinarios. Recordemos que Tlaxcala siempre ha mostrado un alto índice de participación ciudadana en los procesos electorales. Excelente. ¿Qué sigue ahora? Termina esta jornada extraordinaria. ¿Qué continúa? ¿Qué sigue? Ok, bueno, pues por mandato legal, el día de mañana vamos a tener que realizar, ahorita tenemos, es importante hacerle la precisión al auditorio, que tenemos resultados preliminares. El día de mañana vamos a llevar a cabo una reunión de trabajo, se instalaron siete casillas, cinco corresponden al municipio de San Lucas de Copilco y dos a la comunidad de Santa María Capula. Mañana vamos a llevar a cabo una reunión de trabajo en el Senado del Consejo General con las representaciones de los partidos políticos para visualizar cuál es el escenario al que vamos a llegar el día miércoles. El día miércoles, por mandato legal, tenemos que realizar el cómputo definitivo de cada una de las actas de escrutinio y cómputo. Y una vez finalizado ello, vamos a otorgar la constancia de mayoría a las autoridades que resulten electas. El próximo miércoles se estará dando ya el resultado oficial y su constancia como ganadores de este proceso extraordinario. Es correcto. El próximo miércoles, después de una vez que concluyamos el ejercicio del cómputo en el Senado del Consejo General, debemos de recordar que por mandato legal, en un proceso ordinario siempre se instalan consejos municipales y consejos distritales, que son los órganos facultados para llevar a cabo este cómputo. Sin embargo, atendiendo a las particularidades de este proceso extraordinario, el Consejo General, por acuerdo, decidimos prescindir de estos consejos y nosotros atrajimos estas funciones, asumimos estas funciones. Es por ello que el día miércoles vamos a llevar a cabo este cómputo final de los dos tipos de elección. Le preguntaba hace unos instantes, antes de entrar al aire, si ya había algún recurso de impugnación de los resultados a estas alturas, si hay alguna inconformidad por parte de los contendientes. ¿Qué reporte tienen al respecto? Claro, nosotros hasta el momento que tengamos conocimiento de algún medio de impugnación, alguna inconformidad, no lo tenemos. Recordar que en una actitud colaborativa con los distintos elementos, las autoridades encargadas de la seguridad pública, pues el día de ayer tuvimos una nutrida participación y colaboración de las autoridades y eso inhibió de alguna forma algunos actos de violencia que se pudieran llegar a generar una vez que se conocieron los resultados. Hasta el día de hoy no tenemos conocimiento de algún medio de impugnación, vamos a esperar que transcurran los plazos, los tiempos y oficialmente quien esté en su derecho, el candidato que haya quedado en segundo lugar o quien tenga interés, pues puede promover los medios que estén a su alcance. La ley establece plazos fatales y será a partir del momento en que le entreguemos la constancia de mayoría al virtual ganador. Pues los resultados preliminares, la votación es cotundente, pues no hay alguna, ¿cómo se dice?, que sea mínima la diferencia. Es correcto, sí, hay una marcada diferencia entre el primero y el segundo lugar, sin embargo hay supuestos muy claros atendiendo a la normatividad electoral, pues que nos establecen que cuando no coincidan el número de votos, el número de personas que sufragaron y el número de boletas sobrantes, en comparación con el total de boletas que entregamos, bueno, pues son supuestos que establecen que tenemos que hacer nuevamente un cómputo. Y el día miércoles, si estamos previstos, en la reunión que se lleve a cabo el día de mañana, pues vamos a hacer una visualización del escenario al que llegaríamos el día miércoles. Posiblemente es un cotejo con un cómputo parcial en ciertas casillas, que son las que muestran algún tipo de inconsistencia en el resultado, pero insisto, el resultado, como bien lo he referido, es contundente y esto no va a ser reversible de alguna forma con la celebración de estos cómputos. Solamente es para ceñirnos estrictamente a lo que nos mandata la legislación. Nos comentaba hace unos instantes la participación de los votantes fue importante. ¿Privó ahí o se vio la participación de la ciudadanía en un proceso democrático? ¿Hubo muy buena respuesta por parte de la ciudadanía para conducirse con civilidad y sufragar de forma contundente? Es correcto, como ya bien lo referían, lo hacía mención hace un momento, traemos un índice de participación en San Lucas de Copilco del 68% y en Santa María Capulac del 60%. En promedio estaban convocados a las urnas el pasado domingo un total de 3.867 ciudadanos y de los cuales acudieron 2.541. Esto nos da un promedio del 65.7% de participación que, insisto, guarda mucha correlación con la participación que tenemos en procesos electorales ordinarios. Tlaxcala, recordar que siempre ha tenido, a nivel nacional, siempre se ha estado identificado como las entidades federativas que mayor participación ciudadana tiene. El pasado proceso ordinario tuvimos una participación del 70.3% aproximadamente y ahora tenemos una, en estos dos procesos, en estos dos ámbitos de competencia tenemos una participación del 65.7%. Muy bien. Con esto, el próximo miércoles se cierra ya este proceso electoral. Ok, concluye una etapa adicional dentro del proceso electoral extraordinario. Debemos recordar que el proceso electoral, nosotros como Consejo General tenemos que declarar cerrado el proceso electoral una vez que se haya resuelto el último medio de impugnación y que tengamos constancia de que las autoridades jurisdiccionales, si es que se presenta, pues lo resuelvan y entonces ya nosotros declararemos cerrado el proceso electoral. Por el momento, ahorita todavía no se concluye. Es decir, mientras no se presente ningún recurso legal o de inconformidad, el proceso aún se mantiene. Es correcto. ¿Qué lapso tienen, en este caso, los contendientes para presentar algún recurso? Bien, por mandato legal, atendiendo a los medios de impugnación que opten por presentar, dispondrán de un término de cuatro días a partir de que tengan conocimiento del acto o resolución que les irroga perjuicio y estarán en condiciones de promover el medio de impugnación que corresponda. Y ya será la autoridad jurisdiccional la que en el ámbito de sus competencias pues determine procedente o improcedente o resuelva respecto de dicho medio de impugnación. ¿Qué experiencia le deja al órgano electoral esta contienda extraordinaria? Pues la verdad es que implica un trabajo, trabajar en un proceso ordinario y no extraordinario. La única diferencia es el grado de ciudadanía que está convocada a las urnas, pero los trabajos netamente son los mismos. Desempeñamos nuevamente todas y cada una de las actividades que están previstas en el reglamento de elecciones y nada más con una temporalidad de plazos pues un poquito más reducidos. Pero finalmente se hace todo un trabajo, requerimos de personal, requerimos de toda una logística para preparar este proceso electoral y nos deja un buen sabor de boca porque la ciudadanía finalmente nos demuestra que en ese valor cívico y en un ejercicio democrático acude a las urnas a elegir a quien habrá de dirigir los destinos de sus comunidades y de su municipio respectivamente. Muy bien, pues también reconocer el trabajo que realizaron ustedes porque estuvieron unos días de que tuviera lugar esta contienda revisando a detalle el PREP, por ejemplo, que toda la documentación estuviera en orden, que se entregara a las comunidades respectivas y sobre todo pues que el proceso se diera en completa tranquilidad, en civilidad, el trabajo reconocer que han realizado para esta jornada extraordinaria. ¿Gusta resaltar algo? No, pues nada más reconocer el ejercicio democrático. La ciudadanía siempre, nosotros como autoridad electoral hemos sido garantes del respetar la voluntad ciudadana y decirle a la ciudadanía que el instituto y la autoridad electoral administrativa ha hecho su trabajo y siempre estamos a la altura de las circunstancias para realizar nuestras actividades y la encomienda que tenemos legal y constitucionalmente. Muy bien, pues le queremos agradecer el que nos haya acompañado en esta ocasión y darnos a detalle pues todos estos resultados. Le deseamos un excelente día. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya que estamos hablando de estos temas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que durante las elecciones extraordinarias celebradas el pasado 24 de noviembre en el municipio de San Lucas Tecopilco y la comunidad de Santa María Capulac del municipio de Tetla de la Solidaridad, se registró un saldo blanco sin incidentes graves. Este resultado se logró con el despliegue estratégico de fuerzas de seguridad y la coordinación entre autoridades locales, estatales y federales para garantizar el orden público, la seguridad de los votantes y el cumplimiento de los protocolos electorales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó más de 100 efectivos en las dos localidades con el objetivo de prevenir disturbios y actuar de manera rápida en caso de que se hubiera presentado una emergencia. Asimismo, se estableció un cerco de seguridad en las inmediaciones de los centros de votación para asegurar que el proceso electoral transcurriera de manera pacífica y ordenada. Pues ahí está el balance de esta jornada extraordinaria, de este proceso electivo extraordinario en estas demarcaciones, todo en tranquilidad y ya se tienen a los virtuales ganadores de este proceso. Nosotros vamos a hacer una pausa, no se vayan, ya volvemos. Regresamos. En el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros envió un mensaje a la población femenina de Tlaxcala, en el que reiteró su compromiso de trabajar para garantizar su bienestar. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y su modalidad EMSAD presentaron los resultados del reciente intercambio académico-cultural realizado en San Juan, Álamo, Texas, con impacto positivo en la formación académica y cultural de los participantes. Alerta a la Coordinación Estatal de Protección Civil a la ciudadanía, tomar previsiones ante el descenso brusco de temperatura. El termómetro ha descendido hasta los menos 5 grados centígrados en algunas regiones de la entidad. Este domingo transcurrió sin contratiempos la Jornada Electiva Extraordinaria 2024 en el municipio de San Lucas Tecopilco y en la comunidad de Santa María Capulac de Tetla de la Solidaridad. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones informó que la ciudadanía de sendas de marcaciones mostró posibilidad y una amplia participación en las urnas. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. Ahora le comparto lo siguiente. Hace unos minutos la gobernadora del Estado publicó a través de sus redes sociales que desde Xochimilco, en la Ciudad de México, junto a la presidenta Claudia Sherman Pardo, asistió con las y los gobernadores a la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, donde se reconoce al vital líquido como derecho humano en todo México y deja de ser visto como mercancía por el bien de quienes más lo necesitan. Y en otras noticias vamos al sector educativo. Usted recordará este acercamiento, intercambio sobre todo de los colegios de estudios científicos y tecnológicos del Estado de Tlaxcala, EMSAT. Tuvo un intercambio académico con su similar, con una institución educativa en Texas, en Estados Unidos, y hoy se presentaron los resultados de este intercambio académico. En rueda de prensa, estudiantes, docentes y directivos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, CECITE, y de Educación Media Superior a Distancia, EMSAT, presentaron los resultados del intercambio académico-cultural realizado en el College de Farr, Texas, del 2 al 16 de noviembre de 2024. El director general de CECITE, EMSAT, Norberto Cervantes Contreras, destacó que el objetivo principal del intercambio, en el que participaron nueve estudiantes y cinco profesores de diferentes planteles, fue fortalecer los lazos académicos y culturales entre ambas regiones. Fue una experiencia maravillosa, un enlace que tuvimos con el distrito del Valle de Texas, y uno de los propósitos que nosotros tuvimos en este intercambio es realizar un convenio de colaboración, un convenio de intercambio académico y cultural con esta región. Durante su instancia, los estudiantes participaron de diversas actividades académicas y culturales, entre ellas asistieron a clases en áreas como negocios, ingeniería y diseño, y tuvieron la oportunidad de compartir las tradiciones de Tlaxcala, como las danzas de carnaval y leyendas locales. La estudiante Marbella Reyes Vázquez expresó su agradecimiento por haber sido seleccionada para vivir esta experiencia. Fuimos a hacer lo propio para demostrar un poco de nuestra cultura clascalteca, dejamos muy en alto y orgullosamente, nos mostramos como mexicanos, clascaltecas, nuestra cultura, como ya se comentó, yo traté de ensamblar lo que fue carnaval, que es lo que más se lleva aquí en Tlaxcala, hicimos un mix en compañía de las compañeras, y sí, tuvimos un recibimiento muy agradable por parte de las maestras de folclor, se hizo lo mejor que se pudo para enseñarles allá cómo es esta tradición del carnaval, que tanto nos apasiona aquí en Tlaxcala. En lo personal canté una canción que es de los orígenes de donde yo vivo, que es el consulado de Juan 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 Mazzi, para que vieran esta lengua indígena que es de acá, que aún no se pierde. Mientras que el docente del CICIT, Antonio Vázquez, exaltó la participación de los estudiantes en la creación de un mural conmemorativo que simboliza el intercambio cultural entre México y Estados Unidos. La obra, que incluye la bandera de Texas, la mascota escolar y danzantes de carnaval, refleja la identidad de ambas comunidades. Nosotros queríamos mostrar también que en Tlaxcala también sabemos hacer cosas, y queríamos mostrarles lo que nosotros tenemos culturalmente aquí. Entonces, a partir de esto, hicimos una contrapropuesta, y estuvimos en muchas sesiones haciendo presentaciones en diferentes grupos de lo que es Tlaxcala, de la variedad cultural, de nuestras bellezas naturales, de nuestras fiestas, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Y también hicimos la propuesta de elaborar un mural en el que pudiéramos mostrar parte de esa riqueza cultural. Para el CECITENSAT, este intercambio representa un paso importante en su misión de ofrecer una educación integral a sus estudiantes. La institución espera que este sea el primero de muchos programas de intercambio que enriquezcan la formación académica y personal de sus alumnos. Para Coración Noticias, Erick Hernández. Y en otra información, nuestra compañera Edith López nos tiene el dato sobre el registro a Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 63 y 64 años. Adelante, Erick. Es un gusto saludarte. Gracias, Jesús. Es un gusto saludarte nuevamente. Y igual que al auditorio, comentarte que este 30 de noviembre concluye el plazo para registrarse al programa Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de 63 y 64 años. El delegado de los programas del bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez informó que a la fecha se han inscrito 8.500 mujeres y exhortadas plascaltecas que aún no lo han hecho a aprovechar esta oportunidad y registrarse para recibir un apoyo de 3.000 pesos mensuales a partir del mes de enero. Recordemos que se necesita el acta de nacimiento, el INE, el CUR y comprobante de domicilio no mayor a seis meses, así como un número telefónico para poder localizarles cuando llegue su tarjeta. La invitación se extiende a todas las personas adultas mayores que hayan cumplido 65 años o lo cumplan antes del 31 de diciembre para que se registren al programa. Recordemos que el plazo, el índice para inscribirse es el 30 de noviembre. Y por otra parte, el delegado informó que el registro para la beca Rita Cetina se dará el próximo 18 de diciembre. En este sentido, señaló que estarán yendo algunas comisiones a las comunidades más alejadas que no tienen internet o que se les ha dificultado hacer esta incorporación de los niños, niñas de secundaria, pues apoyarles para que se estén haciendo. Pero también dijo que puedan recurrir a los módulos para recibir este apoyo e inscribir a sus hijos de las escuelas secundarias a esta beca Rita Cetina. Es importante señalar que los programas con mayor cobertura en las salas son la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores con 114.216 derechohabientes y la beca universal para el bienestar Benito Juárez de Educación Medio Superior con 53.477 letarios, entre muchos otros programas. Les recordamos que a partir del 1 de diciembre también se abre la convocatoria de la plataforma para que suban sus datos los jóvenes construyen en el futuro. Hasta aquí mi doctor. Bien, muchísimas gracias Edith, que tengas una estupenda tarde. Y en otras noticias, con datos del sector salud en Tlaxcala, nos dice que hay un sondeo de personas que se encuentran contagiadas del VIH, pero vamos a otras cosas, vamos con más información. Ahora le comento que el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos va a colaborar con la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, para apoyar a las familias tlaxcaltecas en el proceso de registro de las becas. A través de las 40 plazas comunitarias distribuidas en los municipios del estado de Tlaxcala, el objetivo de esta colaboración es proporcionar a los padres de familia acceso al equipo de cómputo necesario para realizar el registro de las becas de sus hijos, facilitando el proceso de inscripción a los programas de apoyo educativo. Este esfuerzo busca garantizar que todos los niños y jóvenes de Tlaxcala puedan acceder a los recursos económicos que les permitan continuar con su formación académica. Con esta acción, se refuerza el compromiso con el derecho a la educación incluyente, equitativa y de calidad, asegurando que las familias más vulnerables tengan acceso a las herramientas necesarias para acceder a estos apoyos, contribuyendo al bienestar de las comunidades tlaxcaltecas. Y le comentaba hace unos instantes, con datos del sector salud en Tlaxcala, existen 1,520 personas infectadas del virus de inmunodeficiencia humana, mismas que reciben el tratamiento para llevar una mejor condición de vida. En Tlaxcala existen 1,521 pacientes activos con VIH. La mayoría de las personas diagnosticadas se encuentran en el rango de edad de 20 a 35 años que reciben tratamiento en el Capacit y en los AIT de los Hospitales General e Infantil de Tlaxcala, informó el coordinador de programas de VIH, infecciones de transmisión sexual y virus de hepatitis C en la entidad, Emanuel Antonio Talamad. Tenemos 1,243 pacientes que son hombres, siempre se ha visto que se eleva el caso en la población masculina. Mujeres tenemos alrededor de 253 pacientes en tratamiento, tenemos personas trans de hombre a mujer, 19 y tenemos personas trans de mujer a hombre en dos. Si bien el número de casos de VIH no ha aumentado en el estado, aún existen 200 que no han sido confirmados. Y es importante que en la parte de la adolescencia, como ocasionalmente desconocemos el uso del preservativo, a veces por miedo, por pena, porque nos señalen, no lo ocupamos, también es un grupo vulnerable. No se han presentado tantos casos, pero en algún punto sí puede salirse de control, normalmente de 20 a 35 años. El médico señaló que si bien el condón es una herramienta esencial, los Capacits ofrecen otras opciones preventivas como la profilaxis, pre y post exposición. Estas estrategias combinadas con una educación sexual integral tienen como objetivo que las personas tomen decisiones informadas y protejan su salud. Es una pastillita que se va a estar tomando constantemente y eso va a evitar el adquirir el virus. El PEP, por el contrario, también es un medicamento que se otorga, sin embargo, este debe de entrar en las primeras 72 horas para que pueda funcionar. Posteriormente se le va a ir dando un seguimiento. Todo eso requiere un análisis que se realiza en Capacits o en el SAI del Hospital General de Tlaxcala. Cabe señalar que el sector salud tiene como reto erradicar tanto el VIH como la hepatitis C para 2030. Con información de Edith López, Coracit Noticias. Pues ahí estas jornadas informativas a la población en general para evitar contagiarse de este terrible padecimiento de este virus que, como le hemos explicado, pues ataca el sistema inmunológico y ahí sí estamos prestos a cualquier tipo de enfermedad, infección. Es muy complicado el asunto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Regresamos Continuamos Breves Internacionales El izquierdista Yamandú Orsi del opositor Frente Amplio será el próximo presidente de Uruguay. El delfín del exmandatario José Pepe Mujica ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al oficialista de centro-derecha Álvaro Delgado, según los resultados oficiales. Con más del 98% de los votos escrutados, Orsi obtuvo más del 49% de los votos contra cerca del 46% para Delgado. Comenzó la última ronda de negociaciones para lograr un tratado mundial contra la contaminación por plásticos en Busan, Corea del Sur, en una semana crucial que tiene lugar tras el cierre en Bakú de la COP29 sobre el clima. Su presencia nos recuerda que no se trata solo de una negociación política, sino de un esfuerzo colectivo que trasciende fronteras, sectores y generaciones. Una mujer es asesinada por un allegado cada 10 minutos en el mundo. Al menos 85.000 mujeres adultas y jóvenes fueron asesinadas de forma intencionada en el mundo en 2023, según cifras publicadas el lunes por la ONU, un nivel alarmante de muertes que podrían haber sido evitadas. Según este informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen y de ONU Mujeres, se trata de 140 muertes por día. El informe señala que se trata de un fenómeno que traspasa las fronteras y afecta a todas las categorías sociales y grupos de edad, siendo el Caribe, América Central y África las regiones más golpeadas por encima de Asia. Miles de personas han organizado una protesta frente al Parlamento georgiano en Tiflis antes de la primera sesión del Parlamento recién elegido el lunes. Los manifestantes prometieron pasar la noche frente al Parlamento, acusando al partido gobernante, sueño georgiano, de manipular los resultados de las elecciones de octubre. Los miembros de los partidos de la oposición también han anunciado su negativa a participar en las actividades parlamentarias. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y en más información, hace unos instantes le comentábamos sobre esta reunión que sostuvo la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, asistió a la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad que une a empresarias, empresarios, así como a los 32 gobernadores y gobernadoras para garantizar el agua como un bien nacional y el derecho de todas y todos los mexicanos. Esto como parte del Plan Nacional Hídrico 2024-2030. En Xochimilco, Ciudad de México, se realizó el evento que estuvo encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbampardo, quien mencionó que el acuerdo está integrado por varios ejes que van encaminados al reconocimiento del agua como un bien nacional, como un recurso natural y no como una mercancía. Por ello, hemos destinado en este Plan Nacional tres ríos como eje central que han sido ya trabajados desde hace muchos años, pero que no hemos logrado atenderlos de manera integral. El río Lerma Santiago o la cuenca Lerma Santiago, la cuenca del río Tula y por otro lado el Atoyac, que es una parte muy importante de Tlaxcala y de Puebla, que desde hace muchos años tiene graves problemas de contaminación. No son los únicos, pero tenemos que empezar por ellos y estamos convencidos, o ese es el objetivo, que al cierre del sexenio podamos entregar a la naturaleza, a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ríos saneados y un Plan Nacional Hídrico que le dé un progreso con justicia a nuestro país. El convenio también incluirá un plan maestro por cada entidad de la República y un plan de obras estratégicas para combinar esfuerzos y recursos para el mejoramiento de la distribución del agua en todas las poblaciones del país. De igual forma, empresas del sector industrial se comprometieron a realizar inversiones de 21 mil millones de pesos para eficientar, tratar y reusar el agua en sus procesos productivos y devolver más de 126 millones de metros cúbicos del vital líquido. Y en más noticias, ante la temporada invernal, la Coordinación de Bienestar Animal emitió una serie de recomendaciones para evitar que los animales de compañía se enfermen. Victoria Flores nos tiene los detalles. Victoria, adelante. Así es, Jesús, pues la temporada de invierno ya está, cada día se sienten más fuertes los fríos. Por eso estamos en la Coordinación de Bienestar Animal, justamente con la coordinadora Stephanie Pérez Bustamante, que nos va a compartir algunas recomendaciones para que los animalitos de compañía, pues este invierno no sufran de frío y pues sobre todo tenerlos de manera sana. Así es, es muy importante que como tutores y animales, tutores de animales de compañía tengamos muy presente el cuadro básico de vacunación, que es fundamental para que nuestros animalitos no se enfermen, independientemente de las condiciones que pudiéramos generarles en casa, pues para que no tengan frío, en su caso un techito, una casita, o en su momento abrigarlos a ciertas horas de la noche con alguna cobija o algún suetercito, de acuerdo a la raza, al tamaño, porque también hay que tener consideración que los perritos longevos pues requieren ciertas circunstancias de cuidado. Comentarles que la Coordinación de Bienestar Animal va a estar laburando de manera normal, independientemente del horario vacacional, pero vamos a estar siempre pendientes de alguna urgencia que se llegue a necesitar en las instalaciones que ya conocen y en los números oficiales. Bien, el horario va a ser de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pues bien, así como nos comenta la Coordinadora de Bienestar Animal, Estefany Pérez Bustamante, pues hay que seguir estas recomendaciones para que nuestros peluditos, nuestros gatitos pues no se enfermen justamente en este periodo invernal, que la verdad es que los fríos se sienten bastante duros y es recomendable que los abriguemos y sobre todo que tengan este esquema de vacunación y pues ya en cualquier caso de que necesiten atención médica, pues pueden venir en el horario y durante la semana a la Coordinación de Bienestar Animal o incluso llevarlos a su pues médico más cercano y de confianza. Y bien, Jesús, esa es nuestra información hasta el momento, regresamos los micrófonos a Corazit Noticias. Gracias, Victoria, que tengas una estupenda tarde, muchísimas gracias. Vamos a los deportes con Giovanni Valdés. ¿Cómo estás, Giovanni? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Excelente tarde para ti y el auditorio. Vamos a hablar del rey de los deportes y sobre todo lo que está realizando la Liga Tlaxcalteca de Béisbol Infantil y Juvenil porque en este su primer año lo que han buscado es tener representación no solamente local con la participación de los diferentes equipos sino también a nivel nacional y ya lo han realizado porque ya llegaron a eventos oficiales como los campeonatos nacionales tanto varoniles como femenil. En este momento se encuentran dentro del playoff y así se vivieron los cuartos de final. La Liga Tlaxcalteca de Béisbol Infantil y Juvenil dio el banderazo de salida a su playoff con una sorpresa mayúscula. Los Velociraptors de San Simón, líderes invictos de la temporada regular de la categoría 7 a 8 años, fueron eliminados de manera contundente al caer ante los cardenales de Tenancingo por un marcador de 16 a 2. El experimentado manager Ulises Lobato Romero atribuyó este inesperado revés al nerviosismo que permeó en sus jugadores en este encuentro. Claro, sí, pues es béisbol, la verdad que una bonita experiencia para los niños, existe el nerviosismo como todo y fue un gran partido pero sin embargo los nervios a los niños pues a esta edad aún no los traicionan. Claro, es lo que hemos platicado en la Liga, todos los managers que conformamos la Liga Tlaxcalteca estamos y tenemos la plena idea de que, pues esto es formativo. Mientras que el manager Nathanel Torres Calderón destacó el excelente desempeño de su equipo, los cardenales, quienes lograron acceder a la semifinal del torneo gracias a su picheo sólido y un bateo contundente. Todo funciona a la perfección para ellos. Estoy muy, muy contento con mis niños, nos salieron las cosas, los niños disfrutaron el partido, que eso es lo que importa y gracias a Dios avanzamos a la siguiente ronda ya. Pues sí, la verdad los niños creo que han trabajado muy duro toda la temporada, no solamente en este partido, toda la temporada la verdad que han hecho un buen trabajo y hoy el premio es pasar a la siguiente ronda. El partido se celebró en el campo deportivo de San Simón Tlaxlauquitepec en Xaltocan. En más información, el último bleto de la liguilla se definió en la cancha de la frontera con el triunfo de Xolos por marcador de tres goles a cero sobre los rojinegros del Atlas con doblete del delantero colombiano Raúl Pantera Zúñiga y un tanto más de Kevin Castañeda. Juan Carlos Osorio sorprendió de inicio con sus famosas rotaciones, pues para este encuentro dejó fuera elementos clave para su esquema Cristian Rivera, Emanuel Reynoso y Efraín Álvarez, que sin duda les resultó para avanzar y ahora enfrentarán al equipo de Cruz Azul. Y en otro partido sonaron los mariachis. Tapatío fue campeón de la liga de expansión en un encuentro con inicio complicado. Los rojiblancos vinieron de atrás para conseguir el campeonato de la liga al imponerse cinco goles a tres en marcador global ante Celaya, obteniendo así el segundo título de la franquicia en la división de plata. Celaya con hombre menos tomó las riendas del encuentro y se fue al frente con anotaciones de José Muñoz y Daniel Cervantes. Tapatío reaccionó en el encuentro con gol de Benjamín Sánchez para el 1-2 y global 3-3. El 2-2 vino por Teuncuilke para el 4-3 y a cinco minutos del final Gael García recentró y Saúl Zamora cerró la pinza para darle el campeonato al Tapatío con el 5-3 y hacer de esta forma estallar al estadio. Y por último, Max Verstappen es un piloto de otro nivel, incluso en la peor temporada de Red Bull en los últimos cuatro años se las ingenió para coronarse antes del final de la campaña con su quinto lugar en el Gran Premio de Las Vegas. El neerlandés aseguró su cuarto campeonato de Fórmula 1 con dos carreras todavía por disputarse. Sin embargo, eso no significa que Qatar y Abu Dhabi no regalarán grandes emociones. Landon Norris ya no tiene oportunidad de ganar el título, pero puede perder el segundo lugar del campeonato de pilotos todavía, mientras que en el campeonato de constructores hay mucho que disputarse. Con esta información, Jesús, amigos del auditorio, culminamos este bloque de Tiempo Extra. Excelente tarde. Gracias Giovanni, que tengas un estupendo inicio de semana. Gracias por la información. Y gracias a usted, como siempre, por acompañarnos. Le deseamos que pase una estupenda tarde y que tenga buen provecho. ¡Gracias por ver el video!